Amigos, ¿cómo están? Sabemos que se acerca la fecha de San Valentín, muchas personas aprovechan dar obsequios en esta fecha tan especial, espero que esta cajita que les voy a enseñar les sea útil, la hice con una forma de cámara en la parte frontal, recuerda que puedes colocar el obsequio, los chocolates, lo que desees en esta parte, bueno, vamos entonces a ver cómo se hace esta cajita, vamos a cortar un cuadro de cartulina negra de 34 centímetros por 34 centímetros, esta cartulina la consigues en la tienda de dólar, es una cartulina de espesor grueso, ideal para hacer este tipo de cajas y en sus cuatro lados vamos a medir 9 centímetros, entonces que vamos a hacer, vamos a hacer lo que siempre he hecho, que es repasar las líneas para doblar más fácil vamos a hacer estos quiebres y vamos a cortar así, aquí estoy haciendo la base, vamos a armar así, esto lo vamos a pegar con silicona líquida vamos a cortar para la tapa un cuadro de 28.2 x 28.2, cuando digo 28.2 es así, 28 y contar dos rayitas, porque esta va a ser la tapa y la tapa siempre debe ser más grande que la base, un poquitico más grande que la base, bueno, en sus cuatro lados vamos a medir 6 centímetros y vamos a hacer lo mismo, a repasar las líneas, claro está que si vas a medir y no quieres repasar puedes doblar así, así, pero a mí me gusta más repasarlas, amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos y también hacer comentarios porque veo que no hacen comentarios veo que los vídeos no están obteniendo visualizaciones como las que uno quiere y les digo que esto desanima demasiado vuelvo y les digo, hasta el punto de que uno ya pues ya no quiera como seguir subiendo vídeos, no sé, voy a probar a ver cómo me va con estos vídeos de San Valentín para mirar a ver qué decisión voy a tomar acerca de este canal y vamos a armar así la capeta nos quedaría así, vamos a medir la tapa a la base y nos quedó súper bien, me quedó súper bien bueno, ahora vamos a decorar, vamos a decorar esta parte frontal y esta parte superior para decorar voy a utilizar estos papeles de colores esta mide acá 4 centímetros que viene a ser así para pegar acá en esta parte 4 centímetros por 14 y este círculo que mide 6.5 centímetros 6.5, vuelvo y les aclaro, es por decir algo así, 6.5 bueno entonces vamos a tomar este cuadro, vamos a redondear estas partes igual vamos a redondear estas bueno ahora voy a utilizar un tubo, este es un tubo de servillete vamos a medir acá 4 centímetros y acá 1 centímetro y vamos a cortar esta parte bueno vamos ahora a cortar hasta acá hasta el centímetro que les dije que midieran vamos a hacer así piquetes vamos a doblar así para que doble así más fácil podemos repasar con el lapicero sin tinta esta línea vamos a hacer así, y vamos a cortar esta línea pues vamos a cortar esta línea ahora vamos a cortar esta línea vamos a cortar esta línea y vamos a cortar esta línea ya está listo y ya está listo los huevos en la línea a cortar una una tapita para esta parte se ha podido pegar antes de forrarla pero le voy a colocar otro papelito para decorar entonces por eso lo hice así vamos a repasar así con el lapicero esta línea con el lapicero sin tinta y vamos a hacer piquetes de nuevo claro que la corte muy pequeñita la pueden cortar más grandecita dejando más o menos 5 milímetros en los lados del círculo o sea en el borde esto se hace más fácil con silicona caliente vamos a pegar así como quedó tan pequeñito me voy a demorar aquí mil años como dice mi voy a tomar una tira es otro azulito y voy a pegar acá bueno vamos a tomar un pedacito o una parte de cartulina vamos a pegarlo en el centro bueno para esta parte superior corte esta ruedita en cartulina negra lo que van a hacer es esto van a dibujar la parte del tubo así esta parte del tubo entonces la van a dibujar y la van a cortar más grandecita un poquito más grandecita y listo ya lo que tienen que hacer es cortar así cortar el círculo listo bueno vamos a pegar acá bueno acá ya le apliqué silicona líquida voy a dejar acá que vaya secando un poquito y voy a tomar un marcador y voy a delinear este círculo igualmente voy a delinear esta parte voy a pegar acá en este lado voy a pegar acá en este lado voy a pegar acá en este lado bueno creo que dejé secar mucho esto vamos a ver vamos a pegar acá vamos a hacer presión para que pegue hacemos presión para que pegue bien voy a delinear el corazón y vamos a delinear así lo pueden hacer con una raya o así con rayitas voy a tomar una fotito animada y una partecita de cartulina negra entonces a esta partecita de cartulina negra voy a cortar y voy a hacer acá como cuadritos con este color y ahora si vamos a pegar la foto bueno así este corazoncito casi no se ve voy a repasarlo más para que se vea más bueno y faltaría delinear esta vamos a aplicar silicona para pegar a la cajita y vamos a pegarla solo acá en esta parte así así que ahora no me vaya a pegar voy a quitar la tapa mejor porque de pronto se me pega porque apliqué más acá entonces la vamos a pegar así como la diadita bueno así quedaría ya pegadita vamos a colocarla a ver si así miren como queda de bonita creo que es una idea muy bonita para regalar ahora el 14 de febrero bueno ahora para esta parte superior vamos a cortar un cuadro de 13 centímetros por 14 centímetros esta sería para la parte superior vamos a escribir un mensaje recuerden que el mensaje es el que ustedes deseen voy a redondear estas partes o le hacen la forma que ustedes deseen o lo dejan así como quiera voy a acercar la cámara y vamos a escribir entonces el mensaje y vamos a ver y vamos a ver bueno ahora con marcador de punta fina o punta delgada vamos a delinear dentro de las palabras vamos a delinear esta así por fuera esta palabra amor y ahora vamos a hacerle punticos pueden hacerle punticos corazones con marcador negro más dulcecito vamos a hacerle esta sombrita y ahora vamos a hacerle esta sombrita y ahora vamos a hacerle unos punticos así vamos a resaltar así esta parte bueno nos quedaría así acá lo que hice fue pegar corazoncitos voy a pegar uno en esta parte y voy a delinearlo por dentro creo que se ve más bonito así creo que se ve más bonito así delineándolo un corazoncito pequeño bueno aquí me quedo así porque la mano no me dio para para delinearlo bien vamos a quitar la tapita por acá tenía un poquito de papel seda vamos a aplicarle vamos a aplicarle chocolates y listo así nos quedaría ya la cajita miren que bonita amigos esto ha sido todo espero que la cajita les haya gustado a mi personalmente me encantó el resultado espero que compartan el video para seguir animándome a subir videos no olviden suscribirse y regalarme un like hasta la próxima